Vamos a saludar a esta hora a César Zamora Bento, reconocido economista, consultor en tema de desarrollo, y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. César, buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, José, qué gusto saludarte también, empezamos la semana. Comenzamos la semana con un tema de interés para Cajamarca, ¿no? Porque nuevamente ha vuelto a ponerse como tema de agenda la posibilidad de impulsar la represa de Chonta como fuente de abastecimiento hídrico para Cajamarca. ¿Qué es lo que significa exactamente la represa de Chonta para Cajamarca, para entenderlo y para graficar la importancia que esta tiene? Bueno, significa cerca de 6.500 a 7.000 hectáreas bajo riego en el Valle de Cajamarca. Significa garantizar el suministro de agua en la ciudad en un horizonte de 40 años hacia adelante para una población que debe superar los 330.000 habitantes. Significa la posibilidad de ofrecer energía hidroenergética, ¿no? Por su capacidad de generar energía hídrica. Y eso en suma significa prosperidad, bienestar, calidad de vida para la gente. Y me parece que no puede ser postergado una decisión como viene haciéndolo durante las últimas dos o tres décadas en Cajamarca. Es un anhelo, es un anhelo de los cajamarquinos. En esa línea, ¿cuál es lo más recomendable para evitar toda esa situación generada en los últimos años, César? ¿Qué permitiría viabilizar este proyecto? Lo está impulsando en este momento la Municipalidad Provincial. También está trabajando en la mano con CEDACAP. La empresa privada, en este caso, Unión Monalag. Está también Proinversión. ¿Qué es lo que permitiría que sea una realidad en los próximos años la presa de Chonta? El Ministerio de Agricultura también, el Ministerio del Medio Ambiente, instituciones importantes del Estado. Que se deje de politizar un proyecto tan importante. Es un proyecto eminentemente técnico y tiene un componente social bien marcado. Económico también. Pero, sin embargo, lo que nos ha dicho la historia es que esto se ha manejado como un medio de oferta, un medio de cambio político. Desde Gregorio Santos, cuando este proyecto iba a ser manejado a través del gobierno regional, empezó a ofrecerse, la gente se entusiasmaba y después a decaer porque se manejó de manera política. Llegó el segundo gobierno de Gregorio Santos. Porfirio Medina es el que asume porque Gregorio Santos estaba preso. Igual, era una oferta política. De allí viene que yo lo mejor lo ejecuto directamente a través del Ministerio de Agricultura. Viene la Municipalidad Provincial de Cajamarca y dice, no, yo. O sea, todo el mundo coge la represa del río Chonta como una bandera política, pero que al final nadie ejecuta nada. La empresa privada participó financiando algunos estudios. Hay un expediente técnico que tiene que ser actualizado, si se quiere. Pero si se sigue tomando, ahora viene la Municipalidad, quiero coger este proyecto y lo voy a sacar adelante, nuevamente también con fines, creo yo, políticos, por la oportunidad del caso. Entonces, el día que se deje de tomar a este proyecto de manera política y se lo tome como es, de necesidad de Cajamarca, desde el plano económico, social, entonces, y que sea un compromiso que trascienda las diferentes gestiones que se puedan dar, estaríamos hablando de una posibilidad. Pero, mientras tanto, lo primero es que se tiene que dejar de politizar este proyecto como lo viene haciendo y por eso sigue truncado. Eso de ahí es lo que yo te podría responder a la pregunta. ¿Bajo qué modalidad es lo más aconsejable, César? ¿Solamente con estatal o también bajo la modalidad de alianza público-privada? Yo creo que una alianza pública-privada es necesaria porque, en realidad, tanto el Estado, por su rol subsidiario que tiene, como la empresa privada, por la responsabilidad social que tiene, tendrían que comprometerse en sacar adelante este proyecto. Creo que una asociatividad pública-privada es lo más aconsejable y no tanto una modalidad de, ¿cómo se llama? Inversión por impuestos, ¿no? Más es una asociatividad pública-privada donde los intereses confluyan y donde tanto el Estado como la actividad privada se mojen en la ejecución de este proyecto. Estamos hablando de 500 millones de dólares, pero ojo que hay que actualizarlo, ¿no? Hay que actualizarlo porque estos estudios ya tienen un montón de tiempo encarpetados, ¿no? El otro aspecto, César, tú mencionabas al inicio de la conversación que no solamente potenciaría el tema de frontera agrícola, el tema para consumo humano, sino también para fines hidroenergéticos. ¿Qué tanto se puede aprovechar en esa línea chunta? Muy bien. Inclusive hay estudios en ese sentido que hacen que se pueda generar suficiente energía. No tengo los números exactos, pero los estudios manifiestan que hay una buena posibilidad para poder inclusive ofertar energía eléctrica más allá de las necesidades de la provincia y de algunas provincias alrededor del proyecto. Entonces, creo que eso de allí está bastante claro y lo que se debería hacer es sacar adelante el proyecto. O sea, si hay que hacer algunas revisiones, como dicen algunos, hay que hacerlo, pues. Pero no puede quedar archivado el proyecto para así eventuales contiendas políticas, ¿no? El otro tema, ¿cuál es la mejor forma de socializar el proyecto? Bueno, en principio, escucho pues a personalidades como exalcalde de Baños del Inca, el señor Palomino, que dice que ese proyecto ha sido plagiado, que no tiene validez, o sea, en realidad hay una especie de querer generar un protagonismo inútil cuando los estudios hechos por expertos dicen que ese proyecto es viable. Quieren que se haga otro proyecto y eso es absurdo. O sea, uno no puede filfarrar los recursos durante la etapa de estudios para que se diga, porque alguien lo mencionó, que no tiene ninguna capacidad técnica para cuestionar esos aspectos que no sirve ese proyecto. Cuando los expertos han demostrado, los tiempos han demostrado que ese proyecto es viable y que lo único que se tiene que esforzar es en hacer una infraestructura de tal manera que puedas cumplir con los fines para los que se tiene previsto realizar. Creo yo que esa sería una cuestión de socializar en la población la importancia. Creo que la población lo sabe, José. La población ya tiene entendido de que ese proyecto va a traer grandes beneficios para Cajamarca. Lo que pasa es que hay algunos actores que distorsionan. Y ojo, por ahí hay algunas ONGs que venden una idea y que movilizan a la gente en las zonas mostrándole, como siempre, con cualquier acto de inversión, mostrándole temor que acá hay corrupción, que acá hay mano negra, que acá la mina está metiéndose para que pueda tener licencia social. O sea, hay ONGs que están asustando a la gente y que hace que algún sector tenga animaversión por este proyecto. Entonces, también cortarle esa comunicación, me refiero a contrarrestar con otro tipo de comunicación más veraz las desinformaciones que generan estos grupos. Hay una especie de maldad contra Cajamarca de estas ONGs que quieren que Cajamarca no progrese y que sea pobre para que ellos sigan siendo los salvadores de la gente pobre en Cajamarca. Y yo llamo la atención en ese sentido. Dejen de escuchar a los padres Aranas, dejen de escuchar a Agrufides, dejen de escuchar a Mirta Vázquez, que son los que están haciendo mucho daño a Cajamarca. Y empiecen a apostar por lo que realmente necesita Cajamarca, que es infraestructura. Y en este caso, hídrica, que va a elevar los niveles de competitividad y los niveles de ingreso de todas las familias de Cajamarca. Va a mejorar la calidad de vida. Pero esa es una decisión de información y de sensibilización que tiene que hacer tanto la empresa privada como el gobierno central. Muy bien, César. Yo te agradezco la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Buen día, muy amable. Buen día, éxitos.